Yo quiero que la fiesta empiece a las 12.00 Y que la música nos lleve en un viaje por el tiempo Un nuevo día celebremos, brindemos Yo quiero que volvamos a empezar de nuevo Que me importe nada, nada, nada Que nadie diga nada, nada, nada Empezar de nuevo Yo quiero que la fiesta empiece a las 12.00 Y que la música nos lleve en un viaje por el tiempo Un nuevo día celebremos, brindemos Yo quiero que volvamos a empezar de nuevo La 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 y y y y y y y y y Oh, 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 oh